Música Alguna palabra que me describa sería ser innovativa. Mi sueño se cumplió, se ha cumplido en mi vida, pues, que yo quería ser, pues, comerciante, como mi abuelo, que destruía de todo. Y bendito Dios, el Ser Supremo me ha concedido y feliz. Soy Marielly, soy costurera y soy innovadora. Mi nombre es Cirilo, trabajo en artesano de bolsas y soy un luchador. Soy Gisela, soy costurera y soy feliz. Soy Marie Montezuma, soy costurera y soy responsable. Este, mi nombre es Gladys Marison, trabajo acá en manualidades y soy muy fuerte. Soy Vicente, soy artesano de bolsas y soy emprendedor. Mi nombre es Rosa Martínez, soy costurera y soy trabajador. Soy proveedor de mi familia. Soy David Jerónimo, soy artesano de bolsas y soy sincero. Mi nombre es Jonathan Silva, soy artesano de bolsas y soy un luchador. Mi nombre es Celeste, trabajo en manualidades y soy diseñador. Soy Luis, soy artesano de bolsas y soy emprendedor. Mi nombre es Emil Celicet Rodríguez Gómez y soy artesana de bolsas y soy positiva. Soy Mateo, soy artesano de bolsas y muy positivo. Mi nombre es César Nájera, soy artesano de bolsas y soy una persona optimista. Mi nombre es Josué Girón, soy artesano de bolsas y soy una persona exitosa. Mi nombre es Luis, soy artesano de bolsas y soy muy alegre. ¡Gracias por ver el video!